No me gusta el pleito, así que a vida no Puedes jugar con otras, pero conmigo no Si te pasas en la calle, es mejor que corras Y mejor rezar a Dios Te cuido si tú tienes otra pala Te das por lo de estar en que salgan La mirada siempre te derata No me gusta la gente barata Así que no vengas con tu pala Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo Era buena y era mala Siempre tuve eso pa' ti Era buena y era mala Tú no estuviste aquí pa' mí Hubo ayuda en mis ojos Ahora quédate sola Era buena y era mala La vida ya no puede ir Vente pa' la Vente pa' la Vente pa' la Vente pa' la Desde el castillo Tú no mereces Tú no puedes con una vez Solo una estupidez Esa estupidez Así que no vengas con tu pala Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo Era buena y era mala Siempre tuve ahí pa' ti Era buena y era mala Tú no estuviste aquí pa' mí Hubo ayuda en mis ojos Ahora quédate sola Era buena y era mala Tú no estuviste aquí pa' la Vente 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 pa' la